Estudiar tecnología no es solamente cosa de hombre. La razón por la cual hay menos chicas estudiando tecnología es porque es muy difícil encontrar modelos a seguir. Nosotros tenemos una comunidad donde ahora hay muchísimas chicas estudiando tecnología e inspiradas a trabajar ahí. Pero yo entiendo que los retos que se pueden haber presentado durante mi carrera fueron solamente para reforzar el hecho de que a mí me gusta esta carrera, me gusta la tecnología y hasta el momento siento que esos retos lo que me hicieron fue crecer. Que se atrevan a soñar, que se atrevan a crear. Ustedes son las que pueden comenzar a crear tecnología desde tu casa, desde el trabajo, desde cualquier lugar. No hay límites para ustedes. Yo siento que no hay límites para ninguna de nosotras. No importa si soy mujer o hombre. Así que esta es tu oportunidad de crear tecnología y estar en la carrera.